El Gobierno Central, al iniciar con el ingreso mínimo vital, delegó la gestión en la Anvide. Lo que ocurre es que las personas, cuando vienen aquí a solicitar este ingreso mínimo vital, en las oficinas de la Anvide se les está derivando a la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que en la Seguridad Social solo se puede tramitar electrónicamente, con todos los impedimentos que ello conlleva. Y además, es efectivamente, ya no solo de palabra como al principio, sino efectivamente, jurídicamente, hay un traspaso de funciones oficial del Gobierno Central al Gobierno Vasco para la gestión del ingreso mínimo vital. Y es más, la propia Anvide, cuando solicita cita, en el epígrafe incluye tanto la renta de garantía de ingresos, como la prestación de vivienda y el propio ingreso mínimo vital. Por lo que no entendemos por qué la Anvide está haciendo deja de sus funciones, mareando una vez más a las personas más vulnerables y, en realidad, recortando, haciendo que muchas personas que tienen derecho a esta prestación no la puedan cobrar y, por lo tanto, se están ahorrando un dinero. ¡Gracias!